Música Música Y báilame de lado Que mira que me muero Con un besito tuyo Te digo que te quiero Y pasas la cintura Y báilame sabroso Y báilame figura Y mueve la cintura Música Y báilame sabroso Música 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 Y báilame sabroso Música Y báilame sabroso Música Y báilame sabroso